Me saque de la tiniebla y te hice una gran dama Te di todo lo que ansiaba sin pedirte nada a cambio Y tu me diste mal pago Sabiendo que yo te amaba a otro le diste el tronco y a mi me diste la rama Que bien lo hiciste, que bien lo hiciste abusadora Que bien lo hiciste, que bien lo hiciste, que bien lo hiciste abusadora Que bien lo hiciste Yo te hallé sin condición y sin ropa que ponerte Y así te ofrecí quererte y te di mi corazón Y por tu mala intención Y tu pícara malicia Yo fui quien hizo el altar y otro dijo la misa Que bien lo hiciste, que bien lo hiciste abusadora Que bien lo hiciste, que bien lo hiciste abusadora Que bien lo hiciste Tú pensaste que con él Ibas a tener de todo Y ya ves falsa mujer Todo lo que brilla en tu oro Yo sigo siempre en el trono Yo sigo siempre en el trono Y ya tu no estas en nada Eso es para que no cambie agua dulce por salar Que bien lo hiciste, que bien lo hiciste abusadora Que bien lo hiciste, que bien lo hiciste abusadora Que bien lo hiciste Yo te hallé sin condición Y sin ropa que ponerte Y así te ofrecí quererte y te di mi corazón Y por tu mala intención Y tu pícara malicia Yo fui quien hizo el altar y otro dijo la misa Que bien lo hiciste, que bien lo hiciste abusadora Que bien lo hiciste, que bien lo hiciste abusadora Que bien lo hiciste Tú pensaste que con él Ibas a tener de todo Y ya ves falsa mujer Todo lo que brilla en tu oro Yo sigo siempre en el trono Y ya tu no estas en nada Eso es para que no cambie agua dulce por salar Que bien lo hiciste, que bien lo hiciste abusadora Que bien lo hiciste, que bien lo hiciste abusadora Que bien lo hiciste, que bien lo hiciste abusadora No busque amor a prisa, que no lo ha de encontrar Él sabe en el momento que tiene que llegar Si no llega el principio, espéralo al final Tú tienes un amor y está en algún lugar Tú tienes un amor y está en algún lugar No busque amor a prisa, que puedes encontrar Una farsa ilusión que habrá de lamentar Porque al pasar el tiempo lamentará tu error A quien no amaste nunca le has dado lo mejor A quien no amaste nunca le has dado lo mejor Si busque tan a prisa el amor de tu vida Solo conseguirás engañarte tú misma Un amor verdadero, felicidad te impida Pero un amor fingido te amargará la vida Si un día se amas a alguien, que te amas a alguien Y no te ha de amar, no le reproche nada y déjale marchar Amor no es compromiso, es algo liberar Para no ser felices tienen que amarse igual Para no ser felices tienen que amarse igual Por eso es que te digo con mi buena intención Espera con paciencia, sin desesperación Hallarán este engaño, tristeza y dolor Y tú al fin del camino, hallarás ese amor Y tú al fin del camino, hallarás ese amor Si busque tan a prisa el amor de tu vida Solo conseguirás engañarte tú misma Un amor verdadero, felicidad te impida Pero un amor fingido te amargará la vida 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 Como dice el hombre Que será lo que le pasa a la mujer que yo amo Que ella no me hace caso Ni me mira cuando le hablo Y eso me está destrozando lentamente el corazón Si ella me falta me muero Porque la quiero un millón La quiero un millón Yo la quiero un millón La quiero un millón Yo la quiero un millón Y como no la voy a querer Si ella es la que me rompe La medalla soltadora de los topes del tabulador La quiero un millón Yo la quiero un millón La quiero un millón Yo la quiero un millón Si mi negra no me quiere Yo no sé qué voy a hacer Porque yo no quiero a nadie Solamente a mi mujer No puedo vivir sin ella Ella es mi adoración Yo me muero si me deja Porque la quiero un millón La quiero un millón Yo la quiero un millón Sábado, domingo, domingo y lunes La llevo en mi corazón Ella sabe que la quiero Que yo la quiero un millón La quiero un millón Yo la quiero un millón La quiero un millón Yo la quiero un millón Si mi negra no me quiere Yo no sé qué voy a hacer Porque yo no quiero un millón Porque yo no quiero a nadie Solamente a mi mujer No puedo vivir sin ella Ella es mi adoración Yo me muero si me deja Porque la quiero un millón La quiero un millón Yo la quiero un millón Yo la quiero un millón Yo quisiera averiguar Si ella me tiene presente Quiero morir de repente Si me llegara a faltar Sábado, domingo y lunes La llevo en mi corazón Ella sabe que la quiero Que yo la quiero un millón La quiero un millón Yo la quiero un millón La quiero un millón Yo la quiero un millón La quiero un millón Yo la quiero un millón La quiero un millón Yo la quiero un millón La quiero un millón Yo la quiero un millón La quiero un millón Eres como el mismo viento que viene de la pradera Que a todos nos acaricia y que con ninguno te queda No te gustan las promesas porque no eres traicionera Eres como el mismo viento que viene de la pradera Que no te detiene nadie ni te paran las fronteras Eres un ángel del cielo con alma de aventurera Eres un ángel del cielo con alma de aventurera No sabes decir palabras para enfrentar tus sentimientos Pero si miro tus ojos puedo ver tu pensamiento Porque no te vas mañana regálame otro momento Quiero dejar bien grabado mi amor en tu pensamiento Quiero dejar bien grabado mi amor en tu pensamiento Que si volverás mañana no te voy a preguntar Por temor a que me digas que te tendré que olvidar Que si volverás mañana no te voy a preguntar Que si volverás mañana no te voy a preguntar Porque no quieres cantarte creen que eres una cualquiera Porque no compran tu amor vestido joya y moneda Muchas se visten de blanco y hoy tienen el alma negra Porque viven amargada y entre cortinas desedas Pero tú sigues viviendo el amor a tu manera Y a mí me gusta que vivas Y a mí me gusta vivir Porque no me da un poquito Y a mí me gusta vivir Y a mí me gusta vivir Porque no me da un poquito Yo te amé con toda mi alma Te di todo lo que ansiaba Pero todo fue inútil Porque tú buscaste otro compañero Y yo quedé como el chinero Pelando pa' que otro chupe Ay, 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 pelando pa' que otro chupe Ay, 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 pelando pa' que otro chupe Pero yo le pido a Dios Que seas feliz con tu amor Y que siempre lo disfrute Mientras yo que contigo fui bueno Me quedé como el chinero Pelando pa' que otro chupe Ay, 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 pelando pa' que otro chupe Ay, 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 pelando pa' que otro chupe Fui juguete de tu amor Fui juguete de tu amor Uno más que tú anotaste En tu libreta de apunte Tú que siempre me juraste Que yo era tu único dueño Me quedé como el chinero Pelando pa' que otro chupe Ay, 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 pelando pa' que otro chupe Ay, 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 pelando pa' que otro chupe ¿Qué te pasa, blanuea? Aquí como el chinero Pelando pa' que otro chupe Fui juguete de tu amor Fui juguete de tu amor Uno más que tú anotaste En tu libreta de apunte Tú que siempre me juraste Que yo era tu único dueño Me quedé como el chinero Pelando pa' que otro chupe Ay, 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 pelando pa' que otro chupe Ay, 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 pelando pa' que otro chupe Pero yo le pido a Dios Que sea feliz con tu amor Y que siempre lo disfrute Mientras yo, que contigo fui bueno Me quedé como el chinero Pelando pa' que otro chupe Ay, 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 pelando pa' que otro chupe Ay, 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 pelando pa' que otro chupe Ay, 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 pelando pa' que otro chupe Ay, 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 pelando pa' que otro chupe Música Mi compadre ya sabía que no se iba a curar Compadre venga pa' acá que con usted quiero hablar Yo quiero hablar con usted, decirle de su comadre Quiero que usted me prometa que si yo llego a apartarle Pa' que usted me la mantenga y no me la desampare No se apure mi compadre, váyase usted para el cielo Que a mi querida comadre el problema le resuelvo Que a mi querida comadre el problema le resuelvo Y después de dos semanas mi compadre se murió No se apure mi comadre que a usted la mantengo yo Venga pa' acá mi comadre que a usted la mantengo yo Yo le daba a mi comadre quinientos a la semana Y ella inteligentemente a otro se lo prestaba Y ella inteligentemente a otro se lo prestaba Se lo iba apretando al paso, cobrando el veinte por ciento Y en el barrio quedan pocos que a ella no le estén debiendo Y en el barrio casi todos a ella le están debiendo Y con el dinero mío mi comadre prestamita Siempre sentada en un banco chequeando su libretita Siempre sentada en un banco chequeando su libretita Y en el barrio casi todos a ella Uno presta otro y yo sigo dependiendo De un pequeño chequecito que a mi me paga el gobierno De una pequeña botella que yo cobro en el gobierno Y ya de lo que le deben tiene una libreta llena Ella dice que lo presta porque su dinero es de ella Y ella presta su dinero porque dice que es de ella Y si le pido prestado siempre reacciona llorando Cuidado que su compadre del cielo no está mirando Cuidado que su compadre del cielo no está mirando Y ahora que estoy mala señores que les encanto A todo ella se lo presta y yo que le di mi cuarto A mi no me quiere dar lo que ella pone en el banco Y no me presta ni me da Lo que ella pone en el banco Porque dice que el compadre del cielo no está mirando Porque dice que el compadre del cielo no está mirando Es un tremendo paquete Lo que ella pone en el banco Y a mi no me quiere dar Lo que ella pone en el banco Que pa' que te debilite Mami llegó tu motorita Y a mi no me quiere dar Como yo no tengo carro Pa' pasear con mi amorcito Como yo no tengo carro Pa' pasear con mi amorcito Me consuelo con pasearla En mi pobre motorcito Me consuelo con pasearla En mi pobre motorcito Pero ahora mi mujer Quiere estar con un jueguito Pero ahora mi mujer Quiere estar con un jueguito Vive de noche y de día Prendiéndome el motorcito Vive de noche y de día Prendiéndome el motorcito Que ella me lo apaga y después lo prende, ella me lo prende y después lo apaga Yo no sé qué voy a hacer con el motorcito mío, porque a mi mujer le gusta tenerlo siempre prendido Que ella me lo apaga y después lo prende, ella me lo prende y después lo apaga El domingo por la noche cuando me iba a acostar Mi mujer me lo prendió y lo tuvo que apagar Ella me lo apaga y después lo prende Ella me lo apaga y después lo prende Y cuando ella se me monta en el motorcito mío Yo le digo, mami, sacúdeme que tengo paja Yo no sé qué voy a hacer con el motorcito mío Yo no sé qué voy a hacer con el motorcito mío Porque a mi mujer le gusta tenerlo siempre prendido Porque a mi mujer le gusta tenerlo siempre prendido Ella me lo apaga y después lo prende Ella me lo prenda y después lo apaga Ella me lo apaga y después lo prende Ahora la mujer mía quiere estar con un jueguito Ahora la mujer mía quiere estar con un jueguito Vive de noche y de día prendiéndome el motorcito Vive de noche y de día prendiéndome el motorcito Ella me lo apaga y después lo prende Ella me lo prende y después lo apaga El domingo por la noche cuando me iba a acostar El domingo por la noche cuando me iba a acostar Mi mujer me lo prendió y lo tuvo que apagar Mi mujer me lo prendió y lo tuvo que apagar Ella me lo apaga y después lo prende Ella me lo prende y después lo apaga Ay mi mami, ay mi mami, ay mi mami Ella me lo apaga y después lo prende Ella me lo prende y después lo apaga Ay mi mami, llame otro, llame otro Por seguir mi camino no me podrás detener Estoy contigo esta noche y me marcho al amanecer Si rumbo como navega un marquito de papel Soy viento que te acaricia en un bello amanecer Pero que pronto se marcha sin que tu lo pueda ver Soy viento que te acaricia en un bello amanecer Tengo amores donde quiera y soy de cualquier lugar Y le canto mis canciones a quien la quiera escuchar Si al despedirme no lloro mujer no me juzgue mal No crea que no siento pena porque no aprendí a llorar No crea que no siento pena porque no aprendí a llorar Música No me pregunte mi nombre que no te diré quien soy Mucho que no puedo darte una promesa de amor Si al despedirme no lloro mujer no me juzgue mal No crea que no siento pena porque no aprendí a llorar No crea que no siento pena porque no aprendí a llorar Música Friero Ay 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 mujeres llegó el Friero Friero véndeme un frío y guayamelo bien guayadito Como me lo guayaste ayer que tengo un calor You're listening to a mix by DJ Dioran Las mujeres están contentas porque ahora estoy friero Cuando prueban mi sabor dicen que yo guayo bueno Ella a diario se me llueve Ay comprando su frito Enseguida se lo guayo Y saborean el gustico Le vendo, le vendo El frío con sabor Como a ella le gustan Así se lo doy Como a ella le gustan Así se lo doy Cuando me piden almibas Yo se la doy sabrosita Y si a ella le encuentran chin Yo se la echo dudita A mujeres ventajosas Solo frío, frío, grandote Y yo se lo echo bien grande Pa' que siempre ella me compre Le vendo, le vendo El frío con sabor Como a ella le gustan Así se lo doy Como a ella le gustan Así se lo doy Yo si me pongo contento Cuando la veo saboreando Se lo sigo haciendo bien Pa' que le siga gustando No dejo mi carretilla Ay, Edilio se lo digo Mi mujer es la mantengo Con mi famoso repillo Le vendo, le vendo El frío con sabor Como a ella le gustan Así se lo doy Como a ella le gustan Así se lo doy A mujeres ventajosas Solo piden frío grandote Y yo se lo echo bien grande Pa' que siempre ella me compre Yo si me pongo contento Cuando la veo saboreando Se lo sigo haciendo bien Pa' que le siga gustando Le vendo, le vendo El frío con sabor Como a ella le gustan Así se lo doy Como a ella le gustan Así se lo doy No dejo mi carretilla Eso hermano se lo digo Mis mujeres la mantengo Con mi famoso cepillo Yo la dejo complacida A las blancas y a las prietas Cuando llene guayo el frío Todita se va a contestar Le vendo, le vendo El frío con sabor Como a ella le gustan Así se lo doy Como a ella le gustan Así se lo doy Como a ella le gustan Así se lo doy Como a ella le gustan Así se lo doy Como a ella le gustan No me esperes más, no vuelvo y no creas que no te amo Por el contrario yo creo que no te dejo de querer Pero tengo mucho miedo que en algún cuarto de hotel Alguien le diga de mí lo que hoy me dice de él Dice que ya no le ama aunque tu nombre es muy bueno Que solamente conmigo tú te sientes de mujer Eso es una gran mentira dime a cuánto se lo ha dicho Yo no creo que tú pretendes que te la pueda creer Tengo miedo, mucho miedo que en algún cuarto de hotel Alguien le diga de mí lo que hoy me dice de él Tengo miedo que tu amor no sea más que un carousel Y yo solo soy mujer de tu juego de mujer Y mañana apasionada en algún cuarto de hotel Alguien le diga de mí lo que hoy me dice de él Sí, yo sé que sí, pero es lo que tratamos Es que es un coro viejo Y yo sé que sí, pero es un coro viejo Y yo sé que sí, pero es un coro viejo Tengo miedo que tu amor no sea más que un carousel Y yo solo soy mujer de tu juego de mujer Y en vez de ser el segundo Aún yo sé el número cien Y mañana apasionada en algún cuarto de hotel Alguien le diga de mí lo que hoy me dice de él Yo contigo no fracaso, pues me sobra la experiencia Mis reacciones contigo hasta quitan de llegar Tú eres una mujer casada, te encantan las diversiones Conmigo y con tu esposo y sin que puedan llegar Tú nunca serás feliz con un hombre en un lugar Y no crea que no te quiero Es que claro puedo ver Que mañana apasionada en algún cuarto de hotel Alguien le diga de mí lo que hoy me dice de él Damas y caballeros Esto se llama Bachata Pueblo Igualito al tema de Toño Rosario Porque a mi mujer también me la están Oiga como dice La mujer que yo más quiero Parece que hay otro que me la están Que me la están, no, esa mujer hace tiempo que está Fuáquete, fuáquete Conquistando Porque desde que se fue pa' los países No me ha llamado Me dijeron que hay un tipo que ya la está Ayudando Que le ha buscado trabajo Le ha buscado apartamento Y que de mí ella se ha olvidado Porque la vieron anoche Que iba de brazo con un hombre alto medio delgadito Hablando Y después la vieron con el mismo hombre Con el mismo hombre Bailando Yo que le di todo Pa' enviarla pa' allá Si pudiera Y Dios Saber la verdad Le juro mi amigo Que me las pagará Me dijeron Que hay un tipo que ya la está Ay, papá Ay, papá Ayudando Que le ha buscado trabajo Le ha buscado apartamento Y que de mí ella se ha olvidado Porque la vieron anoche Que iba de brazo con un hombre alto medio delgadito Hablando Y después la vieron con el mismo hombre Con el mismo hombre Bailando Yo que le di todo Pa' enviarla pa' allá Si pudiera Ay, Dios Saber la verdad Le juro mi amigo Que me las pagará Música 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 Aunque al pasar por mi lado Tú siempre mordes la cara Y aunque te pongas a decir Que ya yo no estoy en nada Lo hace por mortificarme Pero tú vivís amargada Y a nadie puede ocultar Que sigues enamorada Y a nadie puede ocultar Que sigues enamorada Música Quema mi fotografía Quema mi carta de amor Y sal con quien te de la gana Que celoso yo no estoy Por grande que sea tu pecho Solo tiene un corazón Y en el tuyo me ha grabado El recuerdo de mi amor En el tuyo me ha grabado El recuerdo de mi amor Música Música Los petidos que tenía No te lo ha vuelto a poner Ahora te cortaste el pelo Eres ya es otra mujer Música Si quieres quítate el nombre Píntate de otro color Y a nadie podrá ocultar El recuerdo de mi amor Y a nadie puede ocultar Que por mi sientes amor Música A quien le va a hacer creer Que yo no te importo nada En cuestión de ti volver Eres ya ficha marcada Por eso yo no me asusto Si me niegan la mirada Deme que yo vea en tus ojos Que sigues enamorada Deme que tus ojos digan Que sigues enamorada Música Música Yo quiero verte de nuevo Y decirte la verdad Decirte que yo te quiero Y que de ti quiero más Yo quiero más De ti Yo quiero más Música Yo quiero más De ti Yo quiero más Me matan las penas Me matan las penas Me muero Si no vuelves Junto a mí Te lloro Te imploro Te ruego Que me des más De ti Yo quiero más De ti Yo quiero más Música Yo quiero más De ti Yo quiero más Comprendo que te engañé Y que fui malo contigo Pero quiero más Pero quiero más De ti Y hoy estoy arrepentido Me matan las penas Me muero Si no vuelves Si no vuelves Junto a mí Te lloro Te imploro Te ruego Que me des más De ti Yo quiero más De ti Yo quiero más Música Yo quiero más De ti Yo quiero más Música Yo quiero más Tú sabes bien lo que me gusta Yo quiero más Vuelveme a dar lo que tú me dabas Yo quiero más De ti De ti Yo quiero más De ti De ti Yo quiero más Vuelveme a dar lo que tú me dabas Yo quiero más Más y más No quiero más Dame otro poquito J.B. Little En el mes Yo quiero más De ti Mi amor de Santo Domingo Quiere venir para acá Por teléfono me dijo Que ella ya no aguanta más Por teléfono me dijo Que ella ya no aguanta más Aunque le cause tristeza No le ocurre la verdad Le dije que me casé Y ella se puso a llorar Le dije que me casé Le dije que me casé Por negocio y nada más Pero que mi matrimonio Se convirtió en realidad Pero que mi matrimonio Se convirtió en realidad Ella dijo que me esperan Que no me olvidan más Y por eso tengo ahora Un amor aquí Y otro amor allá Y por eso tengo ahora Un amor aquí Y otro amor allá Ella dice que me esperan Que no me olvidan más Y por eso tengo ahora Un amor aquí Y otro amor allá Y por eso tengo ahora Un amor aquí Y otro amor allá Como entre hombres y mujeres Ahora sí te la he guardado Tengo miedo que me tenga A mí en Puerto Rico Y a otro tipo allá Tengo miedo que me tenga A mí en Puerto Rico Y a otro tipo allá Y es por eso que mi alma No tiene tranquilidad Dos mujeres en dos países Tienen mi felicidad Una me detiene aquí Y otra me llama pa' allá ¿Qué sensación da tener Un amor aquí Y otro amor allá? ¿Qué sensación da tener Un amor aquí Y otro amor allá? Yo no olvido la de aquí Ni tampoco la de allá ¿Qué sensación da tener Un amor aquí Y otro amor allá? ¿Qué sensación da tener Un amor aquí Y otro amor allá? ¿Qué sensación da tener Encuéntrela? Tú no puedes andar libre Por ahí Deténgale allí Policía 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 Detenga por favor Que esa mujer me robó Me robó todo mi amor Policía Policía Detenga por favor Que esa mujer me robó Me robó todo mi amor Señor policía, ella me dejó solito Se llevó mi alma a mi vida Ella tiene fuego cuando besa Ella tiene fuego cuando mira Deténgala, deténgala Que si he robado mi vida Policía, policía, deténgala por favor Que esa mujer me robó, me robó todo mi amor Policía, policía, deténgala por favor Que esa mujer me robó, me robó todo mi amor Policía, corra, detenga esa ladrona Policía, corra, detenga esa ladrona Hle 30 días a esa abusadora Hle 30 días a esa abusadora Policía, corra, detenga esa ladrona Policía, corra, detenga esa ladrona Hle 30 días a esa abusadora Hle 30 días a esa abusadora Y con cariño para Denia Durán Allá en Nueva York Policía, corra, detenga esa ladrona Señor policía, ella me dejó solito Se llevó mi alma, mi vida Ella tiene fuego cuando besa Ella tiene fuego cuando mira Deténgala, deténgala Que se ha robado mi vida Policía, policía, deténgala por favor Que esa mujer me robó, me robó todo mi amor Policía, policía, deténgala por favor Que esa mujer me robó, me robó todo mi amor Policía, corra, detenga esa ladrona Policía Corra, detengue a esa ladrona De andarle treinta días, a esa abusadora Policía Corra, detengue a esa ladrona Policía Corra, detengue a esa ladrona De andarle treinta días, a esa abusadora Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión Tal vez podría cometer un grave error Porque tú eres tu vida para mí Pero yo no pude controlar al corazón Y apenas que te vio de ti se enamoró Y a cada instante me pregunta por ti Acepta por favor salir conmigo Así sea solamente para hablarte como amigo Y poder entender un poco más de las razones Que me hacen dedicarte a este montón de canciones Que quita que hay en ti una llamita De querer vivir una experiencia distinta ¿Qué tal si te despiertes esas maripositas? Por favor acepta una cena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de la locura mía? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal si estamos juntos para el resto de la vida? ¿Qué tal si te divierte la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y que no te provoquen otros labios en la vida No me dejes caer de las alturas ¿A dónde me lleves la carita tierna tuya? Déjame vivir enredado Por favor vamos a intentarlo ¿Qué tal si te enamoras de la locura mía? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal si estamos juntos para el resto de la vida? ¿Qué tal si estamos juntos para el resto de la vida? ¿Qué tal que un día grites con orgullo Que lo mejor que te ha pasado ha sido conocerme Que nunca imaginaste sentir algo tan puro Cada vez que con ternura esa boquita te bese No creas que dejaré de enamorarte Tengo fe que de otra forma un día tú vas a mirarme Y te pido por lo que más tú quieras en la vida Que por favor me aceptes una cena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de la locura mía? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal si estamos juntos para el resto de la vida? ¿Qué tal si te divierte la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y que no te provoquen otros labios en la vida Es que los míos saben a chocolate Juntos de la monotonía ¡Chico! Música Gracias por ver el video.